Ven, ah, Nero, yo soy Superman y tú Batman, aunque no hueles, ¿ah? ¿Cómo que no? ¡Oh, Nero, guata! Te pasas de gambi, Nero, no seas pendejo, ven. ¡Guau, guau! ¿Qué? ¡Miau! ¡Uy, araña, mi gatita! Calla, re chucheto, madre. Otini, me dijo María que de parte de José cuando estaba con María saliendo de la casa de la vieja chuchumeca que... ...pa salir contigo en una fiesta. ¿Mmm? ¿Cómo que no? Ven, escúchame, escúchame. Va a haber chela, piz, corron y ojía masivas, hermano. Jejeje. Y lo mejor de todo es que no vas a gastar nada, yo voy a estar con María y tú vas a estar chupando con José. ¿Qué dices? Habla. ¡Guau! Oh, te ha abierto la puerta, hermano. Habla bien, anda, pe. Ni, ¿qué lo hago? Mírame. Ya salí, salí, un chucho. Oca, sale a pasar a mi chubón. ¡Pera, ya es mayor de edad, así no que no ha crecido! Madre. Sí, pe. Coco, anda tú, pe. ¡Oh, avanza! ¡Ay, ya, ya! ¡Hueo! Ya ve, ya veo, ¿ah? ¡Avanza! ¡Ay, la concha su madre! ¡Qué fe, pirulais, en qué estas causas! ¡Qué fe! ¡Ya la causas! ¡Ya! ¡Chu, chu! ¡Vaise! ¡Chu, chu! ¡Vaise! ¡Toma, agarra! ¡Toma, agarra! ¡Toma, agarra! ¡Toma, se la lleva yo! ¡Encina! ¡De, de, de rey, misterio! ¡Ah! ¿Qué pasa, pirulais? ¡Oh, mucha merca te ha metido, compadre! ¡Ya! ¡Chu! ¡Vaise! ¡Ay!